Pudín de pan súper cremoso, sencillo y muy fácil de hacer. Estoy segura de que te encantará mucho esta receta. Para iniciar nuestra receta usaremos 300 gramos de pan viejo, es el pan duro, el que ibas a tirar a la basura. Ahora vamos a separarlo en trozos pequeños con ayuda de nuestras manos. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. También agregaré una cucharadita de canela en polvo y nuez moscada. Ahora estoy agregando una cucharada de esencia de vainilla y luego lo mezclaremos un poco. En este momento agregaré una taza de azúcar y luego la mezclaré hasta que se disuelva por completo. En este momento le añadiré cuatro huevos al pan viejo. También añadiremos la leche. Ahora estoy agregando 50 gramos de mantequilla derretida. En este punto vamos a hacer un puré con la ayuda de un majador de papas. Así nos debe de quedar una mezcla suave y que todos los ingredientes estén bien mezclados. Continuaré añadiendole una taza de pasas de uvas y nuevamente lo mezclaremos muy bien. Pasamos a la estufa y en una sartén agregaré una taza de azúcar y la removeremos hasta que se disuelva. Luego le agregaré tres cucharadas de agua y continuaré mezclándolo. En este punto apagaremos el fuego y agregaremos el caramelo en nuestro molde. Vamos a esparcir el caramelo por todas las orillas del molde, luego lo dejaremos reposar por un minuto. Una vez que el caramelo haya endurecido le agregaremos nuestra mezcla y con ayuda de una espátula de cocina le esparcimos bien por todo el molde. Ahora vamos a cubrirlo con papel de aluminio. Pasamos a colocar el molde en una cacerola y luego le agregaremos agua hasta cubrirlo por la mitad. Vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 60 minutos. Ya pasado este tiempo así ha quedado nuestra receta. Hemos preparado un delicioso pudín con el pan viejo.